Música Bueno, soy nieto de agricultor Hijo de agricultor Soy nieto de la reforma agria aquí en Chile Yo trabajé cuatro años para la agricultura convencional En un vivero Pero siempre con la mirada de reducir el uso de los pesticidas Y logré, dentro del vivero yo logré bajar las dosis Las aplicaciones Con la práctica de corredores biológicos Con flora advenza Con todas esas cosas A lo que decidí surgió este proyecto Mi hermano se compra el terreno Y lo pusimos en marcha Los dos estudiamos en el set del Bio Bio Agroecología Y somos diplomados en Agricultura Orgánica La principal convicción es, como te digo Por el tema de las futuras generaciones De una agricultura más amigable Sabemos la correlación que hay entre la alimentación Y las enfermedades que hoy existen para toda la gente Estamos conscientes día a día Y eso porque las familias se están alimentando con los frutos acá Hace que uno en las noches duerma tranquilo A nivel... La cadena de CO2 que es muy larga Por eso privilegiar el mercado local es fundamental Actualmente se comercializa con canasteros Que vende canastas de tipo no orgánica Pero sí con producción libre de agrotóxico en este caso Pero la quinta región igual es bajo La producción orgánica Se está liderando así por gente joven Eso yo quiero rescatarlo Por gente que está dispuesta a presentar este cambio Yo creo que lo principal La principal restricción es la mentalidad Porque los productores están acostumbrados al monocultivo A tener 40.000 plantas iguales En las mismas condiciones Y eso hace que en verdad los insumos aparte Los herbicidas, la insecticida Tengan que ir porque es monocultivo Entonces el cambio de mentalidad A mostrarle algo que se puede cultivar Muchas cosas o diferentes Que el sistema se va regulando solo Creo que es el principal desafío Y la gente le da... Como dicen aquí Chile Buralmente le dan como caja a la tierra Pero no hay vuelta No hay vuelta de la materia orgánica al suelo O de atrapar el CO2 que queda ahí Casi siempre se va, se va, se va La cultura de una agricultura muy extractivista De extraer, 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 extraer Pero no hay vuelta No hay devolución a la tierra Ha habido visitas de universidades Jóvenes primer año acá Y lo que les quería comentar El desafío es ese Porque se atrevan a cuestionar Porque no lo que enseñan en la aula Es lo que es Yo creo que hay que cuestionar más las cosas No hay que mamársela a la primera Como decimos acá O grabársela a la primera Que sean capaces de... Que hay cosas más allá Y la observación Que yo creo que es fundamental Que eso se perdió O se está perdiendo mucho Que se tengan a observar A los ritmos Que no sea una cosa Con receta Porque que venga aquí Establecido En verdad Es informar a la gente Demostrar que todo este tipo de insumos Sobre todo los que... Las sales minerales Que tienen alta cantidad de metales pesados Pueden... Te llegan finalmente a ti De alguna forma Si no a través de los alimentos Con la contaminación de las napas Del agua que estamos bebiendo De la misma que se está regando Informando a la gente en verdad Que yo creo que es lo principal Y que la gente empiece a exigir también Por un cambio A través de los consumidores Comer algo mejor ¡Suscríbete al canal!